Mi nombre es Ariel, nací en Mendoza, Argentina, y bueno, los primeros dos sueños que vinieron a mi cabeza es que podamos conseguir tener sociedades más inclusivas, donde todas las personas tengan acceso a los servicios, a las ciudades, a los recursos, no solamente algunos, inclusive inclusivas para aquellos que tienen algún tipo de deficiencia, y el segundo sueño es que la sociedad, la gente en la sociedad no viva para consumir, que el consumo sea una acción a más, y que lo que se consuma sea cada vez más bienes intangibles y no tangibles. Creo que eso va a tornar a la sociedad mucho más feliz.